Las ruedas y sentir ese calor Cada vez llevo más fuerza Desarrollado de amor Siente el centro de tu corazón Fuente la realidad ya comenzó ¡Ea! 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 ¡Esto! ¡Ya está ganando sus regalitos! ¡Ea! 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 ¡Ea Agradecer con más fuerza, desarrollado de amor ¡Venga! Siente dentro de tu corazón Fuente, la Navidad ya comenzó Siente la magia en el aire Demente es el mejor regalo De mi trajo soltar flores Siente dentro de tu corazón